Listo. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente a Conexión y Ceci, un evento virtual que hemos creado para acompañarles como familia en la decisión de iniciar la vida universitaria. Sabemos que inician una etapa importante de sus vidas en la que tomarán una de las decisiones que definirá su proyecto de vida y les permitirá crecer desde su pasión. Hoy nos acompañan su directora y algunos testimonios del programa de Ingeniería de Sistemas quienes les ayudarán a resolver todas sus inquietudes. Invito entonces a la directora del programa Nora Villegas, bienvenida. Gracias Natalia, buenas tardes para todos y todas, padres de familia y aspirantes interesados o chicos interesados y niñas en el programa de Ingeniería de Sistemas. Mi nombre es Nora Villegas y bueno, lo que quiero en este espacio es que conversemos un poco acerca de aspectos supremamente importantes que hay que tener en cuenta a la hora de escoger una profesión. Y también pues quiero compartirles y me acompaña hoy Laura Incapié, una de nuestras estudiantes, y queremos compartirles todas las oportunidades que tiene la Ingeniería de Sistemas como profesión para estos futuros profesionales que están tomando esta decisión tan importante. Por favor, apunten todas sus dudas, las pueden ir poniendo en el chat y las resolvemos al final, pero esperamos que ustedes puedan aclarar todas las interrogantes que tienen en esta tarde. Un poquito acerca de mí, yo me gradué como Ingeniería de Sistemas de la Universidad de César hace unos 20 años. Trabajé cinco años en la industria, luego hice un posgrado en Gerencia de Informática Organizacional. Empecé mi vida académica como profesora muy joven porque siempre me apasionó la academia y empecé primero como profesora asistente en formación en la universidad, como hora cátedra, y luego cuando decidí dedicarme a la academia en tiempo completo, me fui a Canadá con una beca, o varias becas realmente, a hacer mi doctorado en Ingeniería de Sotfart. Y bueno, después de terminar mi doctorado, a pesar de las ofertas muy tentadoras para quedarme en el exterior, pues mi decisión fue regresar y seguir construyendo ciudad y país desde este programa que ahora dirijo. Antes de empezar a conversar, quiero contarles algo y es que hay una escasez enorme de ingenieros y en particular de ingenieros de sistemas en Colombia. Aquí tenemos un pantallazo de un artículo de la revista Semana que dice, mientras pulula el desempleo en la mayoría de los oficios más comunes en el sector de tecnología de la información hay 62.000 vacantes. Esto es un artículo creo que del 2020 y esta cifra sigue aumentando. También quiero compartirles que el Valle se está convirtiendo en una potencia nacional del ecosistema de empresas de tecnología o de desarrollo de soluciones tecnológicas, lo cual impacta directamente a profesionales de estas carreras, como lo es el caso de Ingeniería de Sistemas. Y si ustedes de pronto dicen, no, pues si Nora nos está mostrando allí esos pantallazos y no me creen mucho, pues ustedes pueden venir en Google y buscar déficit de ingenieros de sistemas en Colombia y lo que se van a encontrar son un montón de artículos, como pueden ver aquí en mi navegador, artículos y reportes donde realmente se muestra la cantidad, la escasez que hay de estos profesionales, no solo en nuestro país, sino en el mundo, como les quiero compartir ahora en esta presentación. También quiero contarles que están llegando muchas empresas de tecnología a nuestra región y yo me siento muy orgullosa de esto porque una de mis actividades, aparte de todo lo que hago en la universidad, es apoyar a que este tipo de empresas lleguen a nuestra región. Y en el último año han llegado, en los últimos dos años han llegado varias empresas y estas que ven directamente en la pantalla son empresas que nosotros desde ICESI con quienes conversamos cuando estaban tomando la decisión, estas empresas conversaron con nuestros estudiantes, los evaluaron, indagaron sobre su formación, sobre sus competencias en inglés, en solución de problemas y tomaron la decisión de establecerse en Cali en gran parte por la calidad de talento humano en ingeniería de sistemas y también en ingeniería telemática y diseño de medios interactivos que son nuestros tres programas relacionados con tecnología que encontraron en nuestra universidad. Esta llegada de estas empresas en el último año ha significado la generación de aproximadamente 500 nuevos empleos para profesionales en carreras de ingeniería de sistemas y afines y esto sigue aumentando enormemente. Por ejemplo, la empresa Globans, que está aquí, que llegó en diciembre, se empezó a establecer en diciembre, de diciembre acá ha cerrado la contratación de 35 nuevas personas, o sea, personas que no tenían ese empleo aquí en Cali, estaban en otras empresas o apenas estaban buscando su primer empleo. Acaban de hacer una feria de talento donde contratan a otras 35 personas y tienen más o menos unas 40 en proceso de evaluación para tomar la decisión final, pero el objetivo de Globans es en su primer año de operaciones en Cali contratar 400 ingenieros en el área de ingeniería de sistemas y afines. Entonces, esto es algo muy maravilloso que está pasando en nuestra ciudad, porque la idea es que nuestros egresados no tengan que irse de Cali a otra ciudad del país, la calidad de vida de Cali es excelente, pero más allá de eso es que estas profesiones relacionadas con la tecnología tienen un impacto muy grande en la calidad de vida y en las condiciones socioeconómicas de nuestra población, porque los salarios son muy altos, hay mucha oferta de empleo y con cada persona que estudia una carrera de esto, pues las condiciones financieras de esas familias mejoran enormemente. Entonces, era algo que les quería compartir. Bueno, ¿qué hace un ingeniero de sistemas? Esta presentación la tenemos como dividida en tres partes principales. Una es ¿qué hace un ingeniero de sistemas? ¿Cómo es la ingeniería de sistemas de la ICSI? Es la segunda parte. Y la otra parte es ¿qué deben tener en cuenta a la hora de escoger una universidad? Entonces, lo primero es ¿qué hace un ingeniero de sistemas? Uno de mis mensajes hoy acá para las familias y para los niños y niñas que nos acompañan es ojalá escogen la ICSI, pero si no escogen la ICSI, escojan una carrera relacionada con tecnología, porque eso les asegura un futuro profesional con muchísimas oportunidades. Por supuesto que si escogen la ICSI, pues tienen muchos valores agregados que yo les voy a contar en el transcurso de esta presentación. Un ingeniero de sistemas trabaja en equipo con muchas otras profesiones. En equipo siempre no trabajamos solos, no somos personas aisladas que trabajan solos, trabajamos con profesionales de muchas profesiones porque nosotros creamos soluciones innovadoras basadas en tecnología, en particular en software. El software son los programas que funcionan en la computadora, en la internet, en los dispositivos móviles. Y estas soluciones de software, pues también se combinan con otras tecnologías relacionadas con la información y las comunicaciones. Entonces, en general, eso es lo que hacemos los ingenieros de sistemas. Muy importante, les muestro un par de memes o un meme que los chicos entienden mucho este lenguaje de memes, y es que los ingenieros de sistemas no somos los que arreglamos los computadores, ¿cierto? Uno no estudia ingeniería de sistemas para ir a trabajar a arreglar computadores, impresoras, no. Eso no lo hacemos nosotros. Algunas personas creen que estudiar ingeniería de sistemas es una persona técnica que arregla un computador cuando se dañó. Entonces, no es eso lo que nosotros hacemos. La ingeniería de sistemas de la Universidad de ICESI en particular tiene unos enfoques muy bien delimitados y muy reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Lo primero es que la ingeniería de sistemas en general tiene como muchas áreas y las distintas universidades se enfocan en un área o en otra. Nosotros en la ICESI hemos enfocado el programa desde hace más de 10 años hacia la ingeniería de sistemas de software. ¿Y por qué hacia la ingeniería de sistemas de software? Porque la mayor necesidad de talento en el mundo de tecnología está en aquel talento que es capaz de construir los sistemas de software, de concebirlos, de analizar un problema y concebir cómo solucionarlo con software, diseñarlo, implementarlo, ponerlo a operar, de hacer que ese software sea significativamente importante para que las organizaciones, los negocios, cualquier institución que lo necesite pueda lograr sus objetivos estratégicos o sus objetivos visionales con estas soluciones. Y con base en ello nuestros estudiantes no solamente se forman en la parte propia de ingeniería en la cual se forman muy bien y son muy buenos técnicamente, sino que tenemos un plus que es súper, súper valorado por la industria y son las competencias administrativas y de negocio que reciben nuestros estudiantes, que desarrollan nuestros estudiantes, porque la tecnología en sí misma no lo es todo, la tecnología siempre tiene sentido cuando yo estoy usando esa tecnología para resolver algo, para mejorar la manera como hacemos ciertos procesos en las empresas, organizaciones, etc. Entonces es muy importante que las personas que construimos tecnología seamos capaces de entender cuál es el tipo de tecnología, el tipo de solución que una organización puede llegar a necesitar y para eso yo tengo que entender los negocios, tengo que entender las organizaciones, tengo que ser capaz de hablar con el gerente, tengo que ser capaz de gerenciar proyectos, ¿cierto?, basados en tecnología. Entonces nuestro programa tiene una combinación donde hay una fortaleza técnica muy grande, pero también están estas competencias de liderazgo, mercadeo, finanzas, gestión de proyectos que son absolutamente importantes y eso se nota en la curva salarial de nuestros egresados porque al inicio todos pueden empezar como muy orientados a la parte técnica e ingeniería, pero muy pronto estas habilidades complementarias de nuestros egresados de ICESI empiezan a aflorar y se van convirtiendo en personas muy relevantes que son líderes en sus equipos de tecnología y en aportar con todas estas soluciones basadas en tecnología. Y por supuesto un tercer grupo de competencias no menos importantes son las competencias sociales y humanas. Nosotros nos preocupamos muchísimo porque nuestros egresados sean personas honestas, responsables profesionalmente, éticamente, que desarrollan soluciones basadas en tecnología, pero siempre pensando en cuál es el impacto de esas soluciones en la humanidad, en el medio ambiente, etc. Entonces, esto es como cuáles son los tres, digamos, pilares fundamentales del programa de ingeniería de sistemas de la ICESI y la mayoría de programas en el país se enfocan mucho en las competencias propiamente técnicas y dejan de lado todas estas otras competencias más blandas, más transversales y de negocio que son muy valoradas y muy necesitadas cuando uno ya está en la industria. Entonces, antes de continuar hablando más en detalle de lo que es la ingeniería de sistemas en la ICESI, quiero darles la bienvenida a Laura Incapié. Laura es estudiante de noveno semestre de nuestro programa y Laura quiere compartirles un poco acerca de su experiencia en el programa. Hola a todos, mucho gusto. Como Nora le dijo, mi nombre es Laura Incapié. Soy estudiante de ingeniería industrial e ingeniería de sistemas en la Universidad ICESI. Este ya es mi último semestre. Yo comencé estudiando ingeniería industrial y en tercer o cuarto semestre me di cuenta que la universidad me facilitaba mucho la opción de hacer una doble titulación. Escogí estudiar la segunda carrera porque vi una materia de programación y me enamoré de programar. Especialmente porque cuando uno hace cosas que luego puede ver que son útiles para la gente, que es un producto que resuelve la solución a algún problema que las personas tienen, pues eso es algo mucho más chévere. Entonces, vi la posibilidad que había de hacer dos carreras en la universidad y pues decidí estudiar ingeniería de sistemas. Desde que comencé, en cuarto semestre, pues mis conocimientos han crecido así. O sea, todos los semestres en la universidad tenemos varios tipos de materias que nos permiten crecer no solamente en conocimiento de programación, sino en todas las áreas. Algo que yo siempre pues le he dicho y le digo mucho a mis papás es como que me encanta yo ver cuando entré a la universidad y ver en lo que como que me he convertido ahora. Por ejemplo, a mí antes no me gustaba casi hablar en público, pues algo que sí o sí en la universidad me comenzaron a formar. Algo también que me ha gustado mucho son las actividades de aprendizaje que tenemos. Entonces, por ejemplo, en varios semestres tenemos que hacer proyectos en donde tenemos que tener relación con clientes reales, proponerles una solución a sus problemas y pues todo eso hace que nosotros como profesionales vayamos creciendo y pues nos preparemos para el día que ya tengamos que trabajar. Otra parte, las actividades en la universidad, por ejemplo, el semestre pasado, con todo lo del COVID, varios profesores de la universidad propusieron hacer una aplicación para la universidad. Se llamaba UC Care, se llama UC Care, perdón. Y entonces lo que hicieron fue proponernos a algunos estudiantes participar en hacer la aplicación. Esta experiencia fue súper chévere porque primero muchos estudiantes no teníamos conocimientos de los lenguajes que íbamos a aprender como tal, pero entonces en un segundito nos enseñaron todo lo que teníamos que saber y comenzamos a realizar este proyecto con algunos profesores y hoy en día pues es una aplicación que toda la universidad está usando y algo muy importante es que como que uno puede ver, que uno puede ver como que lo que uno está haciendo es útil para otras personas. Entonces pues a mí me ha encantado la carrera y pues créanme que siempre van a haber oportunidades. En este momento yo estoy en noveno semestre, ya he trabajado en tres empresas diferentes, en este momento estoy trabajando en una empresa alemana que se llama Pulpo WMS y realmente me doy cuenta que estoy muy bien preparada. O sea, en este momento trabajo con personas que ya llevan cinco o seis años en la industria y pues ha sido una gran experiencia, entonces se los recomiendo bastante. No sé, gracias Laurita. Si alguien tiene preguntas para hacerle a Laura, se las podemos hacer de una vez porque Laura está en clase, ella amablemente vino a compartir su experiencia, pero después de que termine mejor que se devuelva a clase y no se quede con nosotros aquí. No sé Laura si ya habías terminado o te interviste. Sí, sí, no sé si cuento algo más. No, está muy bien. La idea era que compartieras de tu experiencia lo que te ha parecido muy importante. No sé si alguien tenga alguna pregunta para Laura. Doctora, yo. Buenas tardes. Euler, dale. Buenas tardes. No, creo que sale con otro nombre, pero mi nombre es Juan Andrés. Andrés, ok. Dale, Andrés. Yo estoy interesado justo en lo que hizo Laura. Me parece muy interesante hacer ingeniería industrial y de sistemas. Para mí me cayó como algo increíble que haya una persona que justo me haya resuelto esa duda que yo pensaba que era imposible hacer esas dos carreras. Y me parece muy chévere lo que hace. Y yo quería preguntarle a Laura cuánto se extendió la carrera, qué tan difícil fue y cuál es, o sea, si se dificulta mucho haciendo esas dos carreras al tiempo. Se me olvidó decir eso. O sea, era algo que iba a decir. Mira que al principio cuando yo pensé en estudiar las dos carreras, las preguntas que tú haces, eso me frenaba un poquito. Cómo decir, ¿será que es que me voy a demorar 10 años más estudiando? Pues no. A mí se me va a demorar un año y medio más. Y eso porque yo aplacé mucho comenzar la segunda carrera. Si hubiera comenzado un poquito antes, me hubiera demorado solo un año más porque tengo otro compañero que también comenzó y solamente se demoró un año más. Y mira que la carga académica no es igual a estar estudiando solo una carrera porque igual tú no vas a ver 30 créditos en un semestre. Lo que haces es que tú distribuyes tus créditos. Entonces ves dos materias importantes de una carrera, dos materias importantes de la otra y siempre como que vas balanceando. La universidad tampoco te va a dejar ver 30 créditos para como que te sofoques con la carga académica. Entonces la verdad, la gente a veces piensa que estudiar dos carreras puede ser muy complicado, pero por lo menos a mí me dice así no me ha parecido porque siempre estás balanceando la carga. Ahí hay una cosa muy importante Andrés y todos los interesados en simultaneidad y es el currículo central. Entonces la universidad tiene un currículo que es común, unas materias que son comunes a todos los programas y luego además dentro de la facultad de ingeniería también hay un currículo común para los programas de ingeniería. Eso ayuda mucho porque entonces tú ves esas materias solo una vez y te sirven para las dos carreras. Importante sí es que piensen cuál es la carrera a la que van a entrar primero y se asesoren. Porque por ejemplo entre sistemas e industrial se recomendaría mejor entrar primero a sistemas porque las materias de algoritmos y programación que se ven en sistemas se les vale en ingeniería industrial, en cambio viceversa no. Digamos que las materias de programación que se ven en ingeniería industrial son menos profundas que las que se ven en sistemas, entonces es importante como que analicen muy bien esa opción y la simultaneidad se puede empezar desde que vas a pasar a tercer semestre, o sea después de primer semestre y segundo semestre ya puedes empezar la simultaneidad. Ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Sí, una pregunta más se puede. Si quieres la dejamos para el final para yo continuar con la presentación, ¿te parece Andrés? Sí. Bueno, Laurita, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por tu testimonio, me encanta escuchar que estás súper contenta con la formación que estás recibiendo en la universidad, eso me parece súper. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes. Sí. Qué pena, es que yo estoy con mi hijo en la charla y queremos preguntarle a la... Ok. Ok. Sí, ¿qué le quieren? Es que no les escuchamos. ¿Qué quieren preguntar? Hola. No, no se les escucha, ¿cierto? No, señora, no se les escucha. No, no se escucha. Bueno, creo que los perdimos. Bueno, creo que los perdimos. Voy a continuar con la presentación y luego al final... Ay, no, no se escucha. Es que no le escuchamos. Su audio tiene como... Si quiere, escribe la pregunta en el chat y Laura se las puede contestar. ¿Verdad que ya me escuchan? Sí, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí me escuchan. Bueno, es que la pregunta es acerca del trabajo que ella está haciendo en Alemania. ¿Cómo le ha favorecido a ella ese trabajo allá en la combinación de las dos carreras? Si para ese trabajo que ella hace, las dos carreras le han sido útiles en el trabajo que está haciendo. Mira que en la empresa en la que yo estoy trabajando en este momento, es una empresa que hace un software de Warehouse Management System. Es algo completamente de logística. Yo me quedé con esa empresa, estaba trabajando en otra empresa porque me gusta mucho la logística, pero realmente lo que yo estoy haciendo en la empresa es programar. Sí, como que desarrollamos el programa que ellos tienen. Entonces, estudiar Ingeniería Industrial a mí personalmente me da como más herramientas para entender más el modelo de negocio, pero pienso que así no hubiera estudiado Ingeniería Industrial. Las herramientas que en la carrera como tal me dan como para entender los requerimientos que un cliente tiene, para entender el contexto en el que vas a hacer un programa, no es necesario obligatoriamente tener un conocimiento en otra área específica. Porque siempre, creo que eso es algo que resalto mucho de la carrera, es que no se enfocan mucho en entender las necesidades del cliente. Entonces, pues obviamente a mí porque me gusta mucho la logística, como que ha sido un buen match, pero pues no es necesario, yo creo. Gracias, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, señora María Elena. Bueno, Andrés, no sé si te parece bien tu pregunta, la podemos responder al final, o definitivamente la quieres hacer a la hora de una vez. Quisiera hacerse a la hora de una vez, aprovechando que está aquí. Dale, me preocupa un poquito el tiempo, pero si al final ustedes se quieren quedar más conversando conmigo, no hay ningún problema. Entonces, dale, Andrés. Simplemente es el tema del trabajo de grado, tesis y la práctica, pues ya que son carreras, como sea diferentes, ¿se unifican o se hacen dos? ¿O cómo funciona esa parte en la parte, digamos, de dos carreras al tiempo? Pues la práctica todavía no la he hecho, pero creo y estoy casi segura que es una sola práctica. Es una sola práctica cuando haces. Y en el proyecto de grado, pues tú tienes que buscar un proyecto que tenga que ver con los dos temas. O sea, entonces, si puedes hacer uno, pues si haces un tema, por ejemplo, para sistemas que no tenga nada que ver y que no tenga ningún tema que tú hayas aprendido en industrial, sí te va a tocar hacerlo, pero normalmente lo que uno hace es como buscar un tema que incluya conocimientos de ambas partes. Entonces, es muy fácil como hacer un proyecto por las dos carreras. Y los profesores acompañamos ese proceso. No es que tú tienes que buscarte el proyecto por ahí como puedas, sino que los profesores y directores de programa acompañamos ese proceso, Andrés. Entonces, la idea es que solo tengan que hacer un proyecto y una práctica. Ah, sí. Por ejemplo, pues a mí me pasó que con la aplicación que hicimos de UC Care, como que extendimos eso un poquito y ese fue mi proyecto de grado. Entonces, tuve un profesor que me ayudó a acoplar eso para no hacer dos proyectos de grado, sino como acoplarlo para que en industrial también pudiera ser un proyecto válido. Muy bien. Listo. Súper, Laura. Muchas gracias. Listo. Entonces, ahora sí voy a continuar. Gracias, Laura. Un abrazo. Bueno, voy a regresar a mi presentación. ¿Me confirman Diana y Gabriela? ¿Estamos viendo? Sí, señora. Bueno, ahora les quiero hablar de soluciones que quedamos los ingenieros de sistemas egresados de ICESI. Pues realmente nosotros, alguien me preguntaba en el chat que si el enfoque de la carrera es el software. Si el enfoque de la carrera es la ingeniería de software, pero para yo construir software necesito saber de muchas cosas de computación. Necesito saber de algoritmos y programación, de matemáticas para la computación, de inteligencia artificial, de bases de datos, de aplicaciones web, de aplicaciones móviles, de tecnologías como el internet de las cosas y, en particular, las técnicas de cómo se construye un software desde que alguien está allí con una necesidad hasta que ese software ya está funcionando y le damos mantenimiento a lo largo del tiempo. La muy buena noticia de esta profesión y el por qué este enfoque nuestro es que el software está en todas partes. Si ustedes miran a su alrededor, los carros, los electrodomésticos, los dispositivos móviles, todo, todo tiene software y ese es el tipo, o sea, el software es lo que construimos, aprendemos a construir y a gestionar nosotros en esta carrera. Entonces, la mayoría de actividades humanas hoy día dependen del software y por eso es que ahora les voy a mostrar una información de la necesidad tan creciente que hay de ingenieros de sistemas con conocimientos y con especialidad en la ingeniería de software. Entonces, ejemplos de aplicaciones que todos usamos, muchos hemos usado Waze. Esta es una aplicación que construyeron los ingenieros de sistemas de Israel y Rego Waze. La compró por allá en el 2013 por 1.300 millones de dólares. La formación que ustedes recibirían aquí en la universidad les va a permitir crear este tipo de aplicaciones y les va a permitir trabajar en empresas de cualquier parte del mundo, las empresas de más alto nivel en ingeniería de software, porque ya lo hemos comprobado, las mejores empresas que llegan a Colombia tienen nuestros egresados, están muy satisfechos, nuestros egresados trabajan en cualquier parte del mundo, hacen programas de posgrado en cualquier parte del mundo y su desempeño siempre sobresaliente. Aquí tenemos un ejemplo de un egresado, de uno de los egresados que trabajan en Google. Otro tipo de aplicaciones, y muestro estas aplicaciones porque es que ser ingeniero de sistemas y construir software no es hacer paginitas web, es desarrollar sistemas de software muy, muy complejos. ¿Y qué es un sistema de software complejo? Sistemas donde mucha gente se conecta al mismo tiempo, sistemas que tienen que tener unas velocidades de respuesta súper rápidas. Por ejemplo, la tienda de Amazon, quizás la mayoría conocen la tienda de Amazon, no han comprado en una tienda de comercio electrónico. Uno no podría comprar en una tienda de esas que se demoran cinco minutos en responderte y no sé si los papás de pronto se acuerdan en la pandemia cuando ha habido estos días sin IVA que las tiendas de las principales almacenes que venden por internet colapsan. Esos son sistemas de software mal construidos. Esos son sistemas de software que no tienen ingeniería de software. Para construir software no basta con saber programar. No es que yo coja a cualquier persona que sepa programar y le doy el liderazgo de la construcción de software. Construir software es como construir un edificio. Requiere ingenieros, requiere arquitectos, requiere saber muy bien de los materiales que estás usando. Yo puedo comparar la construcción de un sistema de software con la construcción de un edificio donde los ladrillos y las estructuras básicas son los componentes de código de programación que creamos. Y luego yo tengo que saber cómo voy a poner esos componentes juntos unos con otros para que el sistema no se me caiga cuando se me conecten 300 millones de personas o más al mismo tiempo, que son las cifras que maneja un sistema de software como Amazon. Nuestros egresados trabajan en empresas que desarrollan software tan complejos como la tienda de comercio electrónico de Amazon. Aquí está este ejemplo de Sebastián. Sebastián cuando terminó su carrera se graduó y desde práctica empezó a aplicar él solito a Amazon. Amazon le hizo unas evaluaciones y lo contrataron resaltando sobre todo su formación en temas de arquitectura de software. Y les cuento que la mayoría de programas de pregrado de ingeniería de sistemas no enseñan temas avanzados en arquitectura de software. Nosotros hemos decidido enseñarlo, por eso nuestro programa no es de cuatro años porque nosotros le apostamos a la formación de ingenieros que con su pregrado quedan bien formados y pueden tener muy buenos empleos. No ingenieros que después del pregrado sí o sí tienen que hacer un posgrado para poder ubicarse en buenas posiciones y desarrollar soluciones realmente a problemas muy complejos. Los dispositivos móviles también están completamente llenos de software. Los televisores, los electrodomésticos y aquí vemos ejemplos de dispositivos móviles. Tenemos también ingresados trabajando en empresas como Apple. Miguel González, por ejemplo, se graduó hace como ocho años, trabajó siete años en Microsoft. Microsoft lo reclutó desde antes de graduarse. Hizo su práctica en tecnoquímicas, muy contento en tecnoquímicas, pero con la oferta de Microsoft se fue para Estados Unidos y hace menos de un año pasó a trabajar a Apple. Entonces, la otra cosa importante es que nosotros, ingenieros de sistemas, trabajamos en todas las industrias, no solo en empresas de tecnología, porque hoy día tal vez ustedes han escuchado cosas como la industria 4.0 que no significa nada más que la inclusión de soluciones, de software, de tecnología, en todas las actividades productivas de las empresas, de las fábricas. Entonces, nosotros tenemos trabajo no solo en empresas de tecnología, sino que las empresas de todos los sectores de la economía, si quieren tener un liderazgo en las economías actuales que están basadas principalmente en todo lo digital, necesitan ingenieros de sistemas. Entonces, pues eso es una cosa muy importante. Aquí hay ejemplos de egresados que trabajan en otras industrias y el mensaje con esto que muestro, egresados trabajando internacionalmente no es para que se programen a que yo estudio, me graduo y me voy, ojalá que no, ojalá que muchos sean como yo, que decidieron de pronto irse, estudiar, trabajar un tiempo, pero regresar a Colombia a ser país. Pero lo que quiero mostrarles es que la formación que ustedes recibirían en el programa de ingeniería de sistemas de la Universidad de ICESI es una formación internacional, ¿sí? No es para trabajar aquí en Cali, en las empresas locales, sino que es para trabajar en empresas de talla internacional. Entonces, por ejemplo, Ana María Arango, ella también estudió en simultaneidad con ingeniería industrial, ella trabaja en Procter & Gamble en Alemania, y Ana María apenas lleva un año egresada y ya es la líder de las estrategias de industria 4.0 de esta planta de Procter & Gamble en Alemania. Jaime Mafla es el director global de tecnología de Baxter, y miren que estas competencias, más allá de lo técnico que nosotros desarrollamos en la ICESI, un tiempo después, si yo lo quiero, puedo trascender y yo puedo quedarme toda la vida en el área técnica y ganar muy bien, pero si en algún momento yo quiero moverme a cargos más gerenciales, pues también lo puedo hacer porque la formación que reciben en el programa se nos permite. Brian Escobar trabaja, por ejemplo, en Tecnoquímica, él es un ejemplo de, igual que, igual, bueno, todos estos son de otras industrias, pero Brian es en Tecnoquímica, Cali, y Grace, por ejemplo, Luis, ella es una egresada que, como yo, se decidió por el mundo de la academia y la investigación, haciendo posteriormente programas de maestría, doctorado, que también es una posibilidad de carrera. Entonces, las oportunidades a nivel mundial son enormes y yo quiero mostrarles acá rápidamente un link con una información muy útil de la Oficina de Trabajo de los Estados Unidos. Infortunadamente, nosotros en Colombia no tenemos este tipo de páginas, ¿cierto?, que nos muestran como esta información tan pertinente, pero miren que aquí en la Oficina de Trabajo de Estados Unidos hay como información sobre las distintas profesiones y todas estas, digamos, estos cargos que hay aquí son cargos que pueden ser ocupados por personas que estudian ingeniería de sistemas. Le voy a dar solo una ojeada a una de estas y me voy a ir a la pestaña que habla sobre las proyecciones de empleabilidad, ¿sí? Miren lo que dice aquí, les voy a leer. Los desarrolladores de software, que es una de las posiciones en las que trabaja un ingeniero de sistemas egresado a la ICESI, tienen más probabilidad de ver nuevas oportunidades porque hay un incremento en el número de productos que usan software. Por ejemplo, más sistemas de cómputo son construidos dentro de los aparatos electrónicos, los productos, los electrodomésticos, lo que les decía ahora, el software está en todas partes. Miren, les explico esta gráfica. Estados Unidos proyecta que entre 2019 y 2029 todas las ocupaciones en cuanto a empleabilidad, todas las ocupaciones que Estados Unidos tiene mapeadas en cuanto a empleabilidad va a crecer en un 4%, mientras que las ocupaciones relacionadas con el tema de ingeniería de sistemas de afines, pues miren, crecen, por ejemplo, los que están más orientados hacia el software, miren que tienen un crecimiento en la empleabilidad. Esto significa en las ofertas de empleo mucho mayor que la mayoría de las ocupaciones y la diferencia es enorme. Entonces, siéntanse libres de consultar esta información después. Se las voy a poner aquí en el chat, porque allí pueden darse cuenta de cómo está el mercado internacional, que es para lo cual formamos nosotros personas para que estén muy bien en el mercado nacional, pero también en el mercado internacional. Y aquí en cuanto a los salarios, estos son los salarios anuales, miren que en promedio, teniendo en cuenta todas las ocupaciones de Estados Unidos, el salario anual, porque en Estados Unidos se mide anual, que es de 39 mil dólares el proyectado, mientras que las posiciones relacionadas con software pues están por encima de los 100 mil dólares, salario anual. Entonces, esa es una información muy importante, muy valiosa para que ustedes la tengan en cuenta a la hora de escoger qué estudiar. Como les decía, esto es una carrera universal, aplicable en cualquier parte del mundo, eso es muy importante. Hay carreras que tú estudias aquí, solo puedes ejercer en Colombia, muy retadora y actual, está en continuo desarrollo, y pues sí, es indispensable. Todas las organizaciones humanas dependen del software. Los invito a que posteriormente googleen Ingeniería de Sistemas Universidad ICESI, visiten la información que allí está. Hay varios videos que explican en qué consiste el programa, cómo está la industria del día, cuál es la necesidad, por qué el enfoque de Ingeniería de Software. Allí en la página web van a encontrar también el plan de estudios, no lo voy a explicar aquí porque lo pueden leer más en detalle en la página web. Todos estos cursos de amarillo son los cursos propios de Ingeniería de Sistemas, pero vemos otros cursos, como les decía, por ejemplo, Innovación y Emprendimiento 1, 2 y 3, que una cosa muy importante en la ICESI es capacitar a nuestros estudiantes para que no solo sean empleados, sino que sean capaces también de crear sus propias empresas. Una cosa importante también, los estudiantes cuando hacen el pregrado en la Facultad de Ingeniería pueden conectar con una maestría. Desde pregrado pueden adelantar materias que son de maestría, se reemplazan algunas materias de pregrado por materias equivalentes de maestría y la mayoría de nuestras maestrías duran un año y medio. Con esta adelantada de materias se estarían ahorrando un semestre, así que podrían terminar una maestría en un año adicional después de graduarse. Finalmente, para que ustedes escojan la universidad, tengan en cuenta la calidad. Miren que todo lo que les he mostrado, nuestros egresados internacionalmente, es evidencia de que nuestros estudiantes se forman con base en las mejores prácticas de educación en Ingeniería y en este caso, de Ingeniería de Sistemas. La acreditación internacional, como les comentaba el rector, si ustedes van a Estados Unidos, el título de ustedes es Software Systems Engineering, es una ingeniería de sistemas de software y esta acreditación AIDBET abre todavía muchas más puertas para darles una idea. En Estados Unidos, cualquier ingeniero que quiera certificarse para trabajar profesionalmente como ingeniero, tiene unos requisitos y el primer requisito es que se haya graduado de un programa acreditado por AIDBET. O sea que ustedes están en ese mismo nivel de calidad de los ingenieros de sistemas o sistemas de software graduados en los Estados Unidos. El tema de los resultados del SaberPro ya lo mostró el rector, pero yo me quiero enfocar en los resultados del SaberPro que son propios del área de nuestro programa, que es aparte de software, nosotros somos la universidad que ocupa el primer puesto a nivel nacional, del programa que ocupa el primer puesto a nivel nacional, en lo que tiene que ver con las competencias propias de los temas relacionados con ingeniería de software. Los convenios internacionales para los intercambios y, bueno, el prestigio de los egresados en la ICES y el semestre de práctica es obligatorio. Como vieron en el plan de estudios, está pensado que en la práctica se haga sin otras materias adicionales. En ese semestre podría ser, si está haciendo simultaneidad, lo puede usar también para adelantar materias o podría incluso tomar algunas materias que le podrían valer en la maestría. La empleabilidad del 100% y el Centro de Desarrollo Profesional se encarga de acompañar a los estudiantes en ese proceso de búsqueda de su práctica. Ese acompañamiento empieza como desde octavo semestre, séptimo, octavo semestre, y les enseñan, les refuerzan el tema hablar en público, presentar entrevistas en inglés, de cómo comportarse en una reunión profesional, bueno, y luego en todos los procesos de entrevista, de presentación a empresas, hasta que el estudiante queda ubicado. El tema de los salarios, esto es propio para ingeniería de sistemas, en comparación con algunas de las universidades de Cali. Aquí vemos la curva azul, es la curva de ingeniería de sistemas y miren que lo que les estoy mostrando acá, estos son datos del 2018, los estudiantes que salieron a su primer empleo en 2018, justo antes de graduarse, se ubicaron en salarios alrededor de los 3 billones y medio, es decir, ha ido creciendo, y esto es en parte por la escasez de profesionales que hay en ingeniería de sistemas y la gran demanda que esta profesión tiene. Una cosa que nos beneficia mucho a los de ICESI es el nivel de inglés, el nivel de inglés también es fundamental para ubicarse laboralmente. Entonces, pues eso es lo que yo les quería contar, si están interesados en que respondamos preguntas, con mucho gusto yo puedo estar con ustedes acá resolviendo las preguntas que tengan necesarias, si no tienen planeado irse a alguna otra de las sesiones. Entonces, pues los escucho. Si tienen preguntas o si nos escriben preguntas en el chat. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué materias se ven en ingeniería de sistemas? ¿Qué materias se ven en ingeniería de sistemas? Bueno, te voy a proyectar entonces aquí el plan de estudios, que pasé rápido por él, que también podrías luego ver en detalle en la web, pero te lo voy a proyectar acá. Entonces, materias en ingeniería de sistemas. Este es el plan de estudios, ¿sí? Tenemos, bueno, materias de matemática que vemos entre todas las carreras, estas que están aquí rosaditas, son materias que ven todas las carreras de la ICESI, igual estas que están verdecitas, son materias que ven todas las carreras de la Universidad de ICESI, o sea, si hicieran simultaneidad, esas son materias que les sirven para los dos programas. Miren que en el tema de matemáticas, nosotros tenemos una de las materias que se llama matemáticas aplicadas 1, 2, matemáticas aplicadas 3, o sea, nosotros tenemos una forma especial de ver los cursos de matemáticas ahora en la universidad, no es el típico ejercicio, la cosa teórica complicada, las matemáticas, sino que es las matemáticas con su aplicación, ¿para qué sirven las matemáticas? Entonces, en estos cursos de matemáticas aplicadas, es común que esté el profe de matemáticas y que esté también un profe de ingeniería, un profe de ciencias, que está trabajando con ustedes los conceptos matemáticos, pero aplicados a situaciones de la vida real. Tenemos ingeniería de software 1, 2, 3, 4, 5, es una línea larga de ingeniería de software, porque la ingeniería de software son un montón de cosas, vemos muchos cursos de programación, algoritmos y programación 1, algoritmos y programación 2, algoritmos y programación 3, que está por acá, pero también son cursos de programación, computación y estructuras discretas 1, computación y estructuras discretas 2, esos cursos de algoritmos y programación, junto con estos de computación y estructuras discretas, son cursos más de computer science porque yo para construir software necesito saber de ingeniería de software, pero necesito también tener elementos de ciencias de la computación, de toda la parte de algoritmos tenemos una materia muy especial que se llaman proyectos integradores en estos proyectos integradores 1 y 2 ustedes trabajan, como lo decía Laura con problemas reales, para empresas reales, con usuarios reales con clientes reales, lo cual hace que cuando ustedes lleguen a práctica ya tienen algún tipo de experiencia profesional con industria tenemos materias relacionadas con el tema de datos, sistemas intensivos en datos 1 y 2, bases de datos tenemos materias para la ciberseguridad, tenemos materias de inteligencia artificial tenemos varias otras materias y quiero resaltarles también las selectivas profesionales las selectivas profesionales son materias que ustedes escogen de un conjunto de materias que se ofrece y allí las escogen son de diversos temas estas materias están cambiando mucho porque se van desarrollando de acuerdo a como avancen las tecnologías y algunas de esas materias incluso se trabajan con la industria, entonces son cursos que trabajamos de la mano en la industria y que trabajamos en problemáticas de interés de empresas muy importantes de tecnología que tenemos en la ciudad respondo tu pregunta Brian sí muchas gracias otra preguntita sí qué nivel de inglés se necesita ok para ingresar a la ICESI tú no necesitas un nivel de inglés en particular lo que va a suceder es que cuando ingreses a la universidad te van a hacer un examen de nivelación es decir un examen que va o más bien de clasificación un examen donde van a ver en qué nivel de inglés estás la ICESI para que un estudiante se gradúe exige haber cursado ocho niveles de inglés con esos ocho niveles de inglés y la persona le pone súper bien cuidado y se compromete es capaz de conseguirse un trabajo donde tiene que interactuar todo el tiempo en inglés o sea logra un nivel de inglés técnico bastante bastante fluido entonces cuando entres a la universidad en la semana de inducción te hacen ese examen de clasificación si tú quedas en el nivel 3 entonces empiezas a cursar los cursos de inglés que no están en el plan de estudios no los pintamos en el plan de estudios porque algunos estudiantes cuando llegan a la universidad ya son bilingües entonces esos estudiantes que ya tienen ese nivel de inglés cumplido que puede ser porque se graduaron de un colegio con bachillerato internacional o porque vivieron un tiempo en otro país y hacen la prueba de clasificación y pasan todos los niveles o porque por su cuenta estudió inglés y le gustó mucho entonces ellos ya chulearían su nivel de inglés y pueden optar por tomar materias de otros idiomas entonces hay otros idiomas como francés, alemán, portugués, mandarín, hay una oferta de otros idiomas que los estudiantes cursan cuando ya han cumplido su nivel de inglés. Estos cursos de inglés y de idiomas no tienen ningún costo adicional igual que todos los cursos de arte, de deporte, todos esos cursos están incluidos en la matrícula que ustedes que ustedes pagan, que pagarían. Muchas gracias. Con mucho gusto Brian, no sé si hay otra pregunta, que otra pregunta puede haber por aquí, bueno ya están contando, ya están respondiendo las preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, señora, gracias. Una pregunta, para la carrera de ingeniería de sistemas, ¿hay algún convenio o alianzas internacionales con otras universidades en el exterior? Sí, tenemos muchos convenios para intercambios, para intercambios internacionales que los estudiantes puedan ir a hacer uno o dos semestres de intercambio en el exterior, que puedan ir a hacer esos dos semestres y conectar con maestría. Hay una página de relaciones internacionales, de pronto por favor, tú puedes escribir en Google convenios internacionales y CECI, o si Gabriela me puede ayudar o Diana allí pegándoles el link, allí puedes encontrar toda la información al respecto. Y para estos, muchos de estos convenios existen becas, entonces los estudiantes pueden ir a hacer los intercambios sin pagar ningún costo adicional, de pronto les toca cubrir un poco lo del ticket de aéreo, pero con el dinero que pagan por el semestre acá en la universidad, con ese dinero van y hacen su estudio en cualquiera de estas otras universidades con las que tenemos convenios, e incluso algunos de esos convenios que están relacionados con unas becas muy buenas, les dan la manutención, o sea, para dónde vivir, para transportarse, para la alimentación, entonces no es como hace muchos años cuando yo estudié, que si tú no tenías una muy buena situación económica, pues era como muy difícil poder ir a hacer un programa de intercambio. Entonces sí tenemos, tenemos muchos convenios para hacer este tipo de experiencias internacionales, también muchos de nuestros estudiantes optan por hacer semestre de práctica internacional, que también es una alternativa. muy amable, muchas gracias, muy importante esa información. Con muchísimo gusto. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, parece ser que no hay más preguntas. Yo quiero simplemente recomendarles a los padres y los chicos y niñas que entren a la página, que miren los videos, que busquen información en internet. Miren, ojalá entren al programa nuestro, pero si no entran a este programa, entren a un programa relacionado con tecnología, porque las oportunidades profesionales que hay son enormes y también las oportunidades que hay para nuestra región de seguirse desarrollando con la atracción de estas empresas de tecnología es muy importante, pero necesitamos que más gente estudie estas carreras. Las personas tratan de enfocarse mucho por los programas tradicionales y muchas veces es porque no conocen en qué consisten programas como ingeniería de sistemas o ingeniería telemática. También a veces tienen miedo de las matemáticas, ¿no? Como que, uy, no, es que yo nunca fui bueno para las matemáticas y resulta que eso es un mito. Muchas veces en el colegio uno no logra sentirse muy cómodo con las matemáticas es porque no tuvo un buen profesor, pero en la universidad de ICESI hay muchos programas de acompañamiento para que estas personas que llegan con unos niveles un poco más bajitos en matemáticas pues les podamos ayudar a desarrollar el nivel apropiado para que puedan continuar con la carrera. Entonces no se sientan inseguros o temerosos de pronto por ese tipo de cosas porque la verdad es que se pierden muchas oportunidades. Nuestros chicos cuando van a salir a práctica y nuestras niñas es muy curioso porque ellos antes el problema de ellos es profe, ¿qué hago? Es que hay tres empresas que me están ofreciendo y las tres empresas me gustan, ¿para dónde me voy? Imagínense que un estudiante en práctica ingeniería de sistemas en este momento, en práctica, o sea, no se ha graduado, está en práctica, reciben unas remuneraciones de entre un millón y medio y dos millones cien mil pesos, eso es mucho para una persona que no se ha graduado y una vez se gradúan, se ubican aquí en Colombia en salarios alrededor de los tres millones y medio, cuatro millones de pesos al año, están por ahí en unos siete y de ahí para allá eso empieza a subir bastante. Entonces, pues son muchas las oportunidades las que hay en esta posición, además que es muy satisfactorio cuando uno con tecnología construye soluciones que ayudan a solucionar problemas que tienen las personas. Bueno, me hace una pregunta aquí, ¿cómo han manejado el programa ahora con la educación virtual? Bueno, si se requieren herramientas específicas. La gran ventana de nuestra profesión, yo creo que nuestra profesión, nuestro programa y el programa de ingeniería telefónica son los que menos han sufrido con la virtualidad porque para nosotros es muy natural trabajar a través de estos medios para contestarle a Daniela. De hecho, desde hace mucho rato, es muy común que uno como egresado de estas carreras viva en Colombia, pero trabaja por una empresa que está localizada en cualquier otra parte del mundo. Entonces, es muy común trabajar a través de estas plataformas. Entonces, para los estudiantes, eso ha sido, digamos, obviamente al principio fue duro el acomodarse, cansa, pero los objetivos de aprendizaje se están logrando porque pues nuestro medio de trabajo natural son los computadores y las herramientas tecnológicas. Daniela nos pregunta que si necesitan herramientas tecnológicas adicionales, todo lo que ustedes necesitan durante el programa de ingeniería de sistema de la Universidad de ICESI lo tiene licenciado para ustedes, es decir, ustedes no tienen que invertir en licencias de software costosos porque nosotros tenemos todos los programas y los convenios para que lo que necesitamos ustedes lo puedan usar desde sus computadores propios de forma gratuita. De hecho, una vez ingreses a la ICESI vas a tener acceso, por ejemplo, a toda la suite de office licenciada, más la suite que uno usa gratis con limitaciones, entonces por ese lado no se preocupen. Computador, pues ideal, ideal si pueden tener un computador, ideal si pueden tener un computador portátil, pero tenemos muchos chicos que no tienen computadores, entonces en condiciones normales pues en la universidad está toda la infraestructura y todos los computadores disponibles, pero con la pandemia les quiero contar que la universidad ha enviado más de 500 computadores a una cantidad de niños y niñas que no tenían computador y hemos enviado computadores a zonas super alejadas de Cali, lejos de Cali, Tumaco, otras ciudades para que nuestros chicos puedan tener las herramientas, entonces lo mejor pues sí es tener un computador, pero si las condiciones económicas de la familia no lo permiten, pues encontramos una solución. Y toda la infraestructura de laboratorio nuestra se ha virtualizado, ¿qué quiere decir? La hemos puesto en la nube, hemos, con unos programas y unas configuraciones que se pueden hacer, nuestros computadores en la ICESI, los potentes, que sirven como servidores para máquinas de procesamiento potentes para muchas cosas que ustedes tienen que hacer, están prendidos las 24 horas y existe la manera de acceder a ellos desde cualquier lugar, entonces tú te conectas y es como si estuvieras trabajando en los computadores propios de la universidad. Por supuesto la educación presencial tiene muchas ventajas, pero el balance no ha sido negativo en esta virtualidad, queremos volver a la presencialidad porque toda esta interacción persona a persona, para mí por ejemplo es muy charro hablarle a las personas cuando la cámara está apagada y eso pasa en clases, los chicos apagan las cámaras y es difícil interactuar con ellos, pero las clases son muy prácticas y muy aplicadas, entonces al final no importa si están presenciales o están virtuales, las clases propias del programa, los objetivos se están logrando, incluso hemos aprendido cosas buenas de estos escenarios que seguramente vamos a llevar a la presencialidad. Aquí nos pregunta Luis, ¿qué le interesa también diseño de medios interactivos además de la ingeniería de sistemas? ¿Cuál sería conveniente iniciar? Mi recomendación también es que estudies, que inicies primero con ingeniería de sistemas y te voy a decir por qué, no es porque yo sea la directora de ingeniería de sistemas, es porque las matemáticas que se ven en diseño de medios interactivos son menos profundas que las que se ven en sistemas. Cuando tú entras a diseño de medios interactivos, la matemática del primer semestre es la misma maestra, digamos que el primer semestre es prácticamente lo mismo en la facultad de ingeniería. Pero cuando ya vas al segundo semestre donde todavía no has podido empezar la simultaneidad, si has entrado por diseño de medios, allá vas a ver las matemáticas de diseño de medios que no se te validan, no se te equivalen acá en sistemas. Entonces he tenido casos de chicos o niñas que no habían pensado en sistemas antes de ingresar, entraron solo a diseño de medios primero, vieron como dos semestres de matemáticas propias de diseño de medios y cuando vinieron a sistemas les tocó ver otros cursos de matemáticas que son los propios nuestros. En cambio, si lo hacen al contrario, como nuestras matemáticas por ser un programa de ingeniería, el programa de diseño de medios no es un programa de ingeniería, es un programa de diseño. Entonces nuestras matemáticas por ser un programa de ingeniería son mucho más, digamos, profundas que las de diseño de medios de manera tal que las matemáticas que ustedes puse aquí en sistemas se las homologan en diseño de medios. Entonces se van a demorar menos tiempo si hacen el primero, si se arranca por sistemas y luego empiezan con diseño de medios, se van a demorar menos tiempo y van a ahorrar dinero porque no van a tener que, digamos, la materia de matemáticas que dieron diseño de medios no van a tener que, no las van a poder aprovechar en sistemas y tendrían que ver cursos adicionales de matemáticas, lo que no pasaría si es al contrario. Bueno, es una muy buena combinación. Combinaciones muy buenas con ingeniería de sistemas. Diseño de medios interactivos, ingeniería telemática es una excelente combinación. Uno puede sacar los dos programas con un semestre adicional porque ingeniería telemática y sistemas más o menos hasta cuarto semestre son prácticamente iguales, pero luego ingeniería de sistemas se enfoca más en el mundo del software, en el mundo de los datos, en el mundo de la inteligencia artificial y los telemáticos se enfocan más en el mundo de la infraestructura computación, o sea, la parte de redes y comunicaciones, la parte de entregar sensores para que los ingenieros de software comuniquen nuestras aplicaciones a esos sensores, la parte de ciberseguridad. Entonces, hasta más o menos la mitad de la carrera son muy similares con ingeniería industrial, también es una gran combinación, con ingeniería agronómica, que es nuestra carrera nueva, también es una excelente combinación porque la agricultura está yendo hacia la agricultura basada en tecnología, entonces son muchas las posibilidades. Si tenemos un programa de orientación para futuros estudiantes, en caso de que el estudiante tenga dudas sobre estudiar ingeniería de sistemas o diseño de medios, claro que sí, lo que a mí se me ocurre es que te podemos ayudar, de pronto Gabriela, te agradezco si pones allí tus datos de contacto, porque lo que podemos hacer es que puedas tener, por ejemplo, ya viste cómo existen temas, creo que hoy no era la charla de diseño de medios, entonces te la perdiste, pero podrías, podrían hacer que llegar la grabación de la charla de diseño de medios o podrías pedir una cita con el director del programa diseño de medios y si quieres también luego puedes volver a pedir una cita conmigo. También te podemos conseguir citas con egresados que han estudiado las dos carreras, por ejemplo, diseño de medios, ingeniería de sistemas o con egresados de alguna de las dos carreras o incluso te podemos conseguir citas con personas de la industria si quieres aclarar. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra incubadora de negocios, egresados y estudiantes que tienen sus empresas, sus emprendimientos que son donde hay diseñadores de medios, ingenieros de sistemas, entonces es muy fácil conectarte y pues nosotros encantados de hacer eso porque es muy importante que puedan hacer una buena elección, igual como decía el rector, si uno se equivoca luego puede cambiar de elección, pero es mucho mejor si uno está bien empapado cuando va a entrar, entonces pues para eso estamos nosotros con muchísimo gusto, allí estamos con el dato de Gabriela, Gabriela es la Secretaría de Sistemas, pero Gabriela los puede conectar directamente si necesitan con otro programa o si necesitamos, si tienen abrazados, estudiantes, con muchísimo gusto. ¿Listo? Bueno. No sé si hay algo más. Doctora, una pregunta. Sí, Andrés. Yo pues quisiera tener también los contactos de algunos estudiantes que hayan estudiado también sistemas con industrial, escríbale ese mismo correo. Sí, escríbele a Gabriela y te podemos poner en contacto con estudiantes, ahí Gabriela, pues hay varios, pero se me ocurre así como más cercano con Ana María Arango, que está trabajando en Alemania, o también podría ser con Andrés Villegas que está en Microsoft y ellos son súper queridos todos, la verdad es que la gente dice, cuando yo entré a Estero y Ceci me convenció y Ceci por la calidad humana. Me atendieron súper bien. La gente en mi Ceci es muy colaboradora y muy abierta a conversar con todo el mundo y ayudar a los demás en todos estos procesos. Vale, y otra pregunta con respecto, pues según lo que usted dice, yo quisiera seguir su recomendación, pues de empezar con sistemas para cambiar mi industrial, porque sería más fácil de esta manera, ¿cierto? Para cambiar de no, para empezar para hacer el proceso de inscripción, ¿desde cuándo es y cómo es el proceso, los datos que toca tener? El proceso de inscripción empezó hoy, ya están abiertas las inscripciones, allí está la página web, si me ayudas David, creo que ya lo has puesto por ahí, todo se hace digital, David o Dianita, entonces tú entras al link que te van a poner por ahí y por ahí están las inscripciones, tú empiezas todo tu proceso de inscripción y allí pues te dicen, cargas todos los documentos por internet, algunos necesitan acceder a créditos ICTEX, que esa es otra cosa que también vale mucho la pena que lo consideren, porque es que hay gente que habla mal del ICTEX, ¿cierto? Y dicen, no, ¿qué tal? Vamos a estudiar el ICTEX, es una cosa fantástica dependiendo de tú que estudies, ¿cierto? Si tú estudias una profesión donde te vas a graduar un millón de pesos cuando te gradúes y te vas a graduar un millón de pesos y la cuota del ICTEX son 500 mil, no, pues terrible, ¿cierto? Pero estas profesiones basadas en tecnología son profesiones, como les he contado, muy bien remuneradas, entonces no tengan miedo de pronto tener que acceder a un crédito de ICTEX porque primero las tasas de ICTEX son las más bajas que hay en el mercado para educación, segundo dependiendo de tu estrato, yo no sé Diana si Generación E aplica para los estudiantes que se gradúan ahora, no recuerdo, pero igual hay muchas becas que son combinación de créditos ICTEX con créditos de, con becas de ICTEX y dependiendo también de tu estrato socioeconómico, también están las becas de ICTEX y a la Excelencia, dale Diana, si ibas a ayudar también. Sí, sí, para este periodo los chicos que se gradúan ahorita no aplica Generación E, aplica para los que se gradúan en diciembre, si hay alguien aquí que se gradúan en diciembre y no alcanzó a entrar, si puede ser de pronto beneficiario de Generación E, sin embargo muchas becas pues que está apoyando la universidad, ya les comparto el link, ah, creo que Gaby ya lo hizo. Sí, y hay, y hay unas, unas, unos créditos de ICTEX y que se, que a pesar de que no son Generación E se complementan con ayudas de ICTEX y también, entonces toda esa información está allí en, en la página de becas, ahora había también la sesión de becas, que seguro luego les van a compartir la información, pero toda la información está muy clara en la página, igual si tienen alguna duda, ustedes, además de contactar esto, como los links genéricos de e-mails de contacto que hay por aquí en las páginas de la U, siéntanse libres de contactar a Gabriela Vidal, también en el secretario del programa telemático, del programa de Ingeniería Telemática y Ingeniería de Sistemas, y Diana Romero, que también está aquí, ella es nuestra asistente académica, que es la que me ayuda y a Ingeniería Telemática en todo el proceso de acompañarlos a ustedes durante el plan de estudios, si requieren algún apoyo adicional cuando estén desarrollando su carrera. Los invito muy especialmente también el día de mañana, este evento vuelve y se hace con otras carreras, el día de mañana presenta la Ingeniería Telemática, los invito a que también, si no les suena como eso que será, que por lo menos la escuchen, porque es una carrera que complementa muy bien con la Ingeniería de Sistemas, entonces pues también vale la pena, que la consideren. ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas. Sí, dime. Claro, pero creo que fue el asistente también del programa que habló sobre las becas. Es que yo me gradué en diciembre y tuve muy buen puntaje, pero no alcancé a aplicar para la beca Generación E, entonces a veces ella me da el contacto para preguntarle cómo sería el proceso de eso. Tú puedes aplicar a Generación E, sí, esa información para aplicar a Generación E, Diana, escríbele, la información está todavía en la página, Andrés, pero si no la encuentras, escríbele a Gabriela y Gabriela te conecta con las personas que te pueden asesorar en ese proceso. Vale, mucho. Pero es importante que cojan, Gabriela, si puso el email y el celular, entonces con muchísimo gusto. Tú aplicarías y si tienen muy buen puntaje, pues tienen muchas buenas, muchas buenas posibilidades. ¿Listo? ¿Algo más? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos verlos y verlas estudiando Ingeniería de Sistemas. También cuéntenles a sus compañeros de colegio que pronto no asistieron, si lo que escucharon hoy aquí les pareció interesante. Cuéntenle para que vean, consideren estos programas, pondremos la grabación de este evento por allá a rodar en las redes sociales, pero también en la página del programa. Hay muchos videos que explican, porque de verdad muchachos, que las oportunidades que les espera a las personas que estudian estas carreras son enormes. Entonces, pues para que nos ayuden a arreglar la bola, si les pareció que lo que escucharon aquí es interesante, porque necesitamos mucha gente, mucha gente para lograr que este ecosistema de industria digital se desarrolle en nuestra región. Entonces, les mandamos un abrazo a todos desde la ICESI y ojalá podamos tenerlos más adelante aquí. Por favor, no duden en contactarnos si necesitan apoyo para continuar con su proceso. Bueno, un abrazo para todos ustedes y sus familias, deseando que estén muy bien y con muy buena salud. Cuídense mucho. Muchas gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao, chao, feliz noche. Chao.